¡Mmmmmmm! Creo y yo le dije que por favor me trajera esta colección pero creo que al parecer se le olvidó o no me la quiso traer. Pero en fin, ayer llegué a mi casa y me habían mandado la colección entonces creo que es un buen momento para hacer un tutorial y un review. También les quiero avisar que este video no es patrocinado, la marca sí me mandó el producto pero todas mis opiniones son honestas y pues en la primera parte del video voy a enseñarles lo que me mandó la marca, les voy a enseñar la colección. Y en la segunda parte del video vamos a hacer un tutorial de maquillaje con lo que traigo en este momento en la cara. Por si a ustedes no les interesa saber qué es lo que me llegó de la marca, pueden adelantarse al tutorial, no sé, depende de ustedes. Pues nada, creo que es todo lo que tengo que decirles, esta es la intro más larga del mundo, así que vamos a empezar con el video. Y bueno amigos, esta es la bolsita que me llegó ayer a mi casa, dice Maybelline New York, Gigi Hadid. Y me causa un conflicto decir ese nombre, no sé por qué, aquí está mi nombre, Tere. Y bueno, vamos a empezar con el producto más grande que es esta paleta que tiene aquí un dibujito de un avión. Esto significa que es una paleta ideal para viajar. Le quité las brochas y eso porque se me cae cuando lo enseño, pero bueno, aquí viene una brochita y aquí una chiquita y aquí un rimel. Pero bueno, en este lado tenemos unos correctores, unos labiales y de este otro lado tenemos sombras. Acá tenemos blush, bronzer, iluminador. Se me hace una paleta bastante completa. Cuando yo vi esta paleta pensé que todos estos eran labiales, pero después leí la parte de atrás. Y acá viene como enumerados y te dice que acá son correctores, acá sombras, etcétera, etcétera. Después vamos con las dos paletitas de sombras, la que utilicé el día de hoy, la que traigo en mis ojos, es esta de acá. Que tiene como tonos dorados, rosas y tiene un morado oscuro. Y la otra paleta de acá tiene tonos morados, rosas y rose gold, creo que uno como grisecito. No sé, creo que esta paleta de acá está un poquito más variada con los colores. También me enviaron este portapasaporte, se me fue el nombre, que tiene mi nombre y dice when in doubt, travel. La palabra doubt, 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 doubt. Me causa un conflicto también. No, no, no aprendí a hablar inglés en 10 años. Gracias. Continuamos. También me enviaron esta base de maquillaje que ya la verán en acción en el tutorial. La verdad me saqué de onda con el tono cuando lo vi y sentí que estaba muy oscuro, pero ya que me lo puse en la piel creo que puede funcionar. Y pues de esta base de maquillaje ya les contaré como más adelante por Instagram Stories o algo así. Si no me siguen en Instagram me pueden encontrar como Tere Such. También me enviaron este otro producto que me emociona demasiado. Este es un iluminador líquido, a mí me fascinan este tipo de iluminadores, siento que la piel se ve como saludable, glowy, bonita. También me enviaron esta máscara de pestañas que se ve muy, muy parecida a las máscaras de pestañas de Maybelline. El empaque es casi idéntico. En serio, el diseño de toda la colección se me hizo súper bonito, súper fancy, creo que... Es un producto que no parece del súper y me encantó. También la colección viene con un delineador en plumoncito que ya lo manché todo, gracias. La verdad es que este producto lo probé y me gustó muchísimo. La punta es muy finita, entonces eso te ayuda mucho a maniobrar cuando estás haciendo un delineado de gato. También me enviaron dos de estos delineadores, casi todos los labiales que me enviaron son como entre nude y rojos. Entonces me enviaron un delineador nude y uno como rojo, entonces así puedo jugar como con los labiales. Ahora vamos con los labiales que me enviaron. Voy a empezar con este que el tono se llama Tauro. Es un color como nude, mate. El color está precioso, de verdad. Y la fórmula se siente muy cremosa. Este es de mis tonos favoritos. Si ustedes me siguen desde hace años, saben que el moradito, rosita, es de mis colores favoritos. Yo siempre traigo la boca de ese color. También está este que se llama Macaul, no sé cómo se pronuncie. Es un nude también, pero como un poquito más rosita, más claro. No sé si alcanzan a ver. Este tipo de tonos me fascinan. Ustedes lo saben. Después tenemos este tono que es un color como más oscuro. Es un morado oscuro. Este tono se llama Erin. Escribe Erin. También está súper bonito. No soy muy fan de ponerme labiales de este color, pero el color es bonito. Ahora vamos con el tono que traigo puesto, que es un como rojito, naranjoso. El tono se llama Austin. Después vamos con este rojo, que se ve como un rojo intenso de Navidad. Este se llama... Se escribe K y luego hair, como cabello. K-hair. Hair. Hair. K-hair. Ay, bueno, ya. No aprendí a hablar inglés, al parecer. Ahí está ese tono. Como les digo, es como un rojo de Navidad. Y después vamos con este tono que se llama Lani. Este es como un rojo, pero un poquito tirándole a vino. Aquí pueden ver los tonos. Creo que es una colección muy bonita de labiales. O sea, 100%. Excepto este morado, creo que son los tonos que yo tendría en una colección. Y bueno, amigos, esos fueron los productos que me enviaron. Así que ahora vamos a pasar con el tutorial. Espero que lo disfruten mucho, que aprendan algo nuevo. Y vamos a verlo. Y bueno, amigos, vamos a empezar refrescando un poquito nuestra piel. Voy a utilizar este spray facial de Garnier. Después vamos a pasar a la base de maquillaje. El tono que me llegó fue el Light Medium. Vamos a ver si funciona con mi piel. Y me lo voy a poner en la mano. Siento que está demasiado oscuro para mi piel. Demasiado. Demasiado. Pero ni modo. Es una primera impresión, entonces. Vamos a intentar que funcione con este tono. No, definitivamente está muchísimo más oscuro que mi piel. Pero creo que no se ve tan mal. Aparte, lo que queremos probar el día de hoy es más que nada como la fórmula de la base. No tanto el color. Y no sé si se fijaron, pero solamente puse como un mini pump en mi mano. Y creo que con eso ya fue suficiente. La verdad es que yo no soy fan de las bases que son como muy pastosas y que la piel se te ve cakey. Me gusta sentir la base como muy ligera y todo eso. Entonces, hasta ahorita me gustó y vi que con un pump fue más que suficiente para toda mi cara. Y lo que puedo percibir ahorita de la base es que se ve como bastante glowy, luminosa. No sé si eso sea bueno para las que tengamos piel grasa. Pero igual sellándolo un poquito con polvo mejora. Después voy a tomar esta paleta de acá que también me llegó. Que aquí viene con una serie de correctores. La verdad es que yo pensaba que eran labiales. Pero en la parte de atrás... Pero acá en la parte de atrás dice que el amarillo es un corrector claro. El número dos, que es este de acá, es un corrector un poco más oscuro o mediano. Y ya los demás son labiales. Y los del otro lado son sombras. Voy a hacer una combinación del corrector claro y el corrector mediano para cubrir mis ojeras. Voy a tomar mi Beauty Blender directamente y me lo voy a poner. Para iluminar un poco mi cara voy a tomar el corrector claro. Voy a ponerlo en esta parte de la nariz, en la barba y en la frente. Y ya después difumino todo con la esponja o con mi Beauty Blender. Y pues lo que puedo percibir ahorita es que la fórmula está muy ligera. No se siente pastoso ni nada. Creo que hasta ahorita me gustó mucho. Y con lo que me haya sobrado en la esponjita voy a cubrir esta parte del ojo. Va a ser como nuestro primer. Ahora voy a hornear un poquito esta área donde me puse el corrector. Porque es algo que hago siempre, todos los días. No importa el corrector que utilice, siempre me gusta sellar. Y estoy utilizando este polvito translúcido de Too Faced. Voy a dejar un ratito que ese polvo se quede en mi cara para que se selle muy bien. Y voy a pasar con el contorno blush e iluminador. Y en la paleta que les enseñé hace rato, también venían unas brochitas estas. Pero ya saben que estas brochas no sirven para nada. La verdad, a mí jamás me han acomodado las brochas que vienen con este tipo de paletas. También viene una máscara de pestañas. Pero en este momento vamos a utilizar y a probar el blush, bronzer y el iluminador. Voy a empezar contorneando mi cara. Obviamente vamos a utilizar el bronzer que es el que está en medio. Y vamos a ver qué tal. La pigmentación es bastante buena. Obviamente alcanzan a ver que sí pinta esto. Lo voy a difuminar un poquito. Y también lo voy a poner en la frente. Y después voy a tomar un poquito del blush. La verdad, este blush siento que está bastante intenso. No sé si es un color que yo utilizaría. Siento que está medio de muñequita. Pues si lo difuminas bien, creo que funciona. Para el iluminador voy a utilizar este que es en crema primero. Y encima me voy a poner el de polvo que está en la paleta. Pero antes me voy a quitar el exceso de polvo. Y voy a tomar un poquito del iluminador con mi dedo. Y primero lo voy a abrir. Tomar un poquito. Y primero lo voy a poner en mi mano porque no sé qué tan potente pueda estar. Está súper bonito. Si pensamos en Gigi, es como lo primero que se te viene a la mente es como piel luminosa. Porque su piel siempre está súper glowy. Sus cejas peinaditas hacia arriba. Y sí, definitivamente este producto es súper Gigi. Y pues después voy a pasar a la paleta nuevamente. Y voy a tomar el iluminador que está en esta parte. Lo voy a poner encima. Amigos, está demasiado potente. O sea, literal está como nivel el iluminador de Fenty Beauty. Así se las pongo. Sí se ve muy bonito en la vida real. Para mis ojos voy a utilizar esta paleta de sombras que siento que es súper Gigi. También tengo la otra paleta. Que es como más moradita, rosita. Pero en realidad siento que los maquillajes del estilo de Gigi van más con estos colores como rosita claro dorado. Y así entonces voy a utilizar estos el día de hoy. Y voy a empezar con esta sombra que es como rosita clarito mate. Y me la voy a poner en todo el párpado móvil. Después voy a tomar este rosita que está acá con una brochita difuminadora puntiaguda. Y voy a utilizar eso para la cuenca. Después voy a utilizar una brochita difuminadora pero un poquito más finita y más puntiaguda. Y voy a tomar el color morado oscuro que está en esta parte. Y ese color me lo voy a poner únicamente en la cuenca. Vamos a hacer como la separación entre el párpado móvil y la cuenca. Creo que la pigmentación de este color morado podría ser muchísimo mejor. La verdad es que no está tan fuerte. Aunque eso no me desagrada mucho porque trabajar con sombras que son oscuras a veces es un pain in the ass difuminarlas. Entonces pues yo lo veo ok. Después con una brochita más chiquita y más planita voy a utilizar el color como rose gold que está aquí. Y ese me lo voy a poner en todo el párpado móvil. Después voy a tomar el color que está hasta arriba que es un color doradito. Y me lo voy a poner abajo de la ceja para iluminar. Y el color que está hasta la esquinita que es un dorado, dorado en serio. Lo voy a poner en el lagrimal. Y para la parte de abajo voy a tomar estos dos rositas y me lo voy a poner en esta parte. Aquí te recomiendo utilizar una brochita difuminadora de estas. Normalmente para la parte de abajo utilizo una más finita como de lapicito. Pero para este look me gusta mucho que se vea como super smoky. Y acuérdate de conectarlo con la parte de arriba. Para este maquillaje no nos pueden faltar unas cejas como bien despeinaditas al estilo Gigi. Voy a utilizar este lápiz de Hourglass para maquillarlas un poquito. En realidad las cejas de Gigi son muy muy naturales. Solo es como peinarlas hacia arriba. Y para que se vean todavía un poco más despeinadas vamos a utilizar un gel. Este es un gel de Benefit que se llama Ready Set Brow. Es un gel transparente. Y vamos a peinar. Se ven extremadamente peludas mis cejas. Digo, obviamente esto es opcional. Yo lo estoy haciendo porque es una colección de Gigi. Entonces le estamos haciendo un tributo a las cejas de Gigi. Siento que se escucha raro cuando digo Gigi. Y bueno amigos, me acabo de poner unas pestañas. Utilicé unas wispies de Ardell. Y en este momento las voy a enchinar junto con mis pestañas. Para que se vea un poco más natural. Y me voy a poner un poco de máscara de pestañas en mis pestañas inferiores. Ahora voy a utilizar el delineador que es como en plumoncito. Para cubrir el resistol de pestañas. Y me voy a pegar bien la pestaña porque la traigo chueca. Y bueno amigos, para mis labios voy a utilizar un delineador como rojito. Y este labial que es como entre un rojo naranjoso. La verdad es que en la colección hay muchos colores como nudes y rojos. Pero para cambiarle un poquito a lo que siempre hago, voy a utilizar el color naranja. Y voy a delinear con el delineador rojo. Y la neta, estos delineadores están buenísimos. O sea, se sienten súper, súper cremosos. El tono que voy a utilizar se llama Austin, pero no se escribe como Austin Texas. Sino con Y. Igual la fórmula del labial se siente súper, súper cremosa. Y así es como se ve el maquillaje completo. La verdad me encantó este color. Es de mis tonos favoritos como de rojo. Porque siento que se ve como un poquito neón, no sé. Y la piel me fascina como se ve. Se ve súper glowy. La verdad es que no sé si se va a poner como más grasosita a lo largo del día o así. Pero pues ya les contaré como por Instagram Stories qué tal me pareció la base más adelante. Y bueno amigos, mi conclusión sobre esta colaboración de Gigi Hadid con Maybelline. Es que me gusta, me gustó mucho. Me encantan los empaques. Siento que se ven demasiado fancy. No se ven como productos del súper. La calidad de los productos es muy buena. Y pues definitivamente se las recomiendo amigos. En el paquete que me enviaron venía este papel. Que dice que puedes encontrar la colección en Amazon. También dice que a partir del 15 de marzo en Sanborns. Y a partir de mayo también la puedes encontrar en Walmart. Si les interesa, pruébenla. La verdad a mí me gustó mucho. Y pues ustedes aquí están viendo. La pigmentación de los colores es muy buena. Y pues nada amigos, si les gustan este tipo de videos. Ya saben que me ayudan muchísimo dándole una manita arriba. Y compartiendo el video con todos sus amigos. Abajito en la cajita de información. Ya saben que siempre les dejo todas mis redes sociales. Para que vayan y me sigan y estemos en contacto. Por favor no olviden suscribirse a mi canal. Y activar las notificaciones para que no se pierdan ni uno solo de mis videos. Ya saben que los quiero muchísimo. Les mando un beso enorme. Y yo los veo en el próximo video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!